Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor, haz atención, tú y yo. No suelte la soga nomás. Entonces ya hay cosas así, vamos a ir ahora al moliposario para las maripuzonas como nosotras, todas lindas, adiós. ¿Tú qué dices? Chisme. ¿Qué cosas? ¿A dónde estamos? Esteban. Lo han recuperado ellos mismos y por eso están con nosotros. Estos monitos que ven acá son los monos pichico o monos de bolsillo. Uno a la derecha y uno a la izquierda, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y tortiéndote tu mano, sí, sí, al otro, al otro, con todos tus pies, mete ahí a esa piedra. Al costadito de la piedra. ¿Ya no? Sigue, sí, sí, sí. Dale la mano allá, dale la mano. ¿Qué está yo? Ya, tú, 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 tú. ¡No, Juan! Ya, ya siguen para allá. Sigue en el agua, en el agua despacio, ya saben. Ahí no me esperan. Ahí no me esperan. Ahí no me esperan. Se van cogiendo de las ramas. Cogete bien con las dos manos. Engánchese. Engánchese. Engánchese las ramas. Vamos. No hay más. 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 Me siento. Por favor. Poco a poco va soltando el nudo. Me regalaron mi taraca, me regalaron mi taraca. Y tú regalaste un sol, y ellos las naranjas. Yo me he hecho una herida, es horrible, horrible la herida. Oye, pero ¿cómo te caíste? Se ha metido. Es que la maca acá tenía hueco. Ah, su madre. Chicos, todos así, miren así. No, ola de mi pierna. ¡Gracias! ¡Gracias!